Estás llamando al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Sistimos con esperanza la escalada cuaresmal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos vosotros. Bajo el manto de María somos acogidos en esta tarde para celebrar a Cristo resucitado, en este quinto domingo de cuaresma que nos prepara ya de un modo inminente a las solemnidades de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Con humildad en la presencia de Dios nos reconocemos pecadores e invocamos juntos la misericordia divina. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Te pedimos, Señor, Dios nuestro, que con tu ayuda avancemos animosamente hacia aquel mismo amor que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos... Lectura del libro de Isaías Esto dice el Señor, que abrió camino en el mar y una senda en las aguas impetuosas, que sacó a batalla carros y caballos, la tropa y los héroes. Caían para no levantarse. Se apagaron como mecha que se extingue. No recordéis lo de antaño, no penséis en lo antiguo. Mirad que realizo algo nuevo. Ya está brotando. ¿No lo notáis? Abriré un camino en el desierto, corrientes en el yermo. Me glorificarán las bestias salvajes, chacales y avestruces, porque pondré agua en el desierto, corrientes en la estepa, para dar de beber a mi pueblo elegido, a este pueblo que me he formado, para que proclame mi alabanza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sion, no parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Recoge, Señor, a nuestros cautivos, como los torrentes del Negué, los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Al ir, iba llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelve cantando, trayendo sus gavillas. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, todo lo considero pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo perdí todo y todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo y ser hallado en Él. No con una justicia mía, la de la ley, sino con la que viene de la fe de Cristo, la justicia que viene de Dios y se apoya en la fe. Todo para conocerlo a Él y la fuerza de su resurrección y la comunión con sus padecimientos, muriendo su misma muerte, con la esperanza de llegar a la resurrección de entre los muertos. No es que ya lo haya conseguido o que ya sea perfecto. Yo lo persigo, a ver si lo alcanzo, como yo he sido alcanzado por Cristo. Hermanos, yo no pienso haber conseguido el premio, solo busco una cosa, olvidándome de lo que queda atrás y lanzándome hacia lo que está por delante. Corro hacia la meta, hacia el premio, al cual me llama Dios desde arriba en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se retiró al Monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a Él y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio. Y colocándola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda a pedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo, el que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó, Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó, Ninguno, Señor. Jesús dijo, Tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Jesús está predicando en el Templo de Jerusalén y los fariseos le interrumpen la predicación a Jesús poniendo en medio a una mujer. Seguramente no de muy buenas formas llevaron a aquella mujer delante de Jesús. La ponen en el centro ante la mirada de todos. El Evangelio nos da a entender cómo en este relato hay una despersonalización. Aquella mujer deja de ser una mujer con nombre y con historia para convertirse meramente en una adúltera. Es la mujer adúltera puesta en el centro ante la mirada de todos. No se la conoce por su nombre sino por su pecado. de algún modo etiquetan a esta mujer y todo queda en segundo plano. Seguro que en la vida de esta mujer había mucho bueno pero solo queda en primer plano que es adúltera. El pecado siempre nos despersonaliza pero nos despersonaliza más el juicio que hacemos de los demás. Es quizá lo que más nos despersonaliza. aprendemos desde muy temprano a mirar el mal del otro. A veces incluso utilizamos las cosas más grandes las más sagradas como puede ser la fe la palabra de Dios la moral para condenar y no para salvar. Ante esta escena la mujer era adúltera puesta ante la mirada de todos y ante la mirada de Jesús. Le dirigen al Señor esta interpelación y tú Jesús ¿qué dices sobre esta mujer? ¿qué dices sobre la historia de esta mujer? Según la ley de Moisés tiene que ser apedreada pero dinos tú. Para los fariseos había una contradicción entre la ley lo que dice la palabra de Dios y la misericordia y se acercan a Jesús no con una intención transparente dinos tú lo que hay que hacer. El Señor les dice y nos dice hoy a nosotros el que esté sin pecado que tire la primera piedra y añade el evangelista y Jesús se inclinó desaparece casi como de la escena solo dirige esta palabra el que esté sin pecado que tire la primera piedra parece como si Jesús no quisiera juzgar a esta mujer no la mira no le recrimina nada el que esté sin pecado que tire la primera piedra y de algún modo el evangelio nos dice que todos aquellos que están allí se quedan con esta intención ellos mismos han de juzgar a la mujer con los criterios o han de juzgarse a sí mismos con los criterios con los que están juzgando a esta mujer con la ley es toda una enseñanza de Jesús Jesús no les dice que no la la piden solo les dice con la misma ley que juzgáis a esta mujer juzgaos antes a cada uno de vosotros y el Señor dice el evangelio que vuelve a inclinarse tampoco juzga ni condena a aquellos fariseos que quieren lapidar a la mujer de algún modo les deja solos con su conciencia Jesús no les juzga pero les pone delante de su propio juicio hermanos la enseñanza de este evangelio que hoy hemos escuchado nos trae una hermosa lección evangélica Jesús Jesús es el cumplimiento y es la plenitud de la ley la plenitud de la ley es el amor decía San Agustín ama y haz lo que quieras y esta ley suprema del amor que lleva implícito el perdón rehabilita siempre salva siempre por grave que sea el error por grande que sea el pecado le dice el Señor a aquella mujer una vez que todos los que en principio iban a juzgarla se van escabullendo uno tras otro nadie te ha condenado y la mujer le dice ninguno Señor parece como si para Jesús fuera importante no solo el perdón que ella le va que él le va a dar a esta mujer sino el perdón que nosotros tenemos que dar al hermano a Jesús le importa le importa que perdonemos le importa que nos perdonen ninguno te ha condenado Dios quiere confiar y de algún modo Dios quiere que su perdón vaya precedido del nuestro es verdad que nosotros reconocemos el mal cuando lo vemos como no pero tenemos que aprender como nos dice Jesús cuando nos juzgamos con esta ley del Evangelio que ninguno de nosotros somos mejores que el hermano que ha fallado y que tenemos delante de nosotros Cristo nos invita a solidarizarnos todos con la experiencia del pecado porque todos estamos hechos de carne de pecado ninguno puede juzgar a su hermano sin juzgarse a sí mismo con la misma dureza añade el Señor tampoco yo te condeno el único que podría condenar es Jesús el único que no tiene pecado el único que podría lanzar la primera piedra es el que le dice a esta mujer tampoco yo te condeno Jesús nos enseña en el Evangelio de hoy que quizá detrás de todo pecado quizá detrás de toda debilidad que vemos en los demás hay siempre una herida y un dolor donde nosotros vemos una injusticia y vemos un pecado Dios descubre un sufrimiento Dios descubre un grito de socorro que Él sabe escuchar y sabe responder hermanos en este quinto domingo de cuaresma a un paso ya de celebrar las fiestas pascuales del Señor el Evangelio nos llama nuevamente a la conversión aprendamos a dejarnos perdonar porque no podemos perdonar si no vivimos la experiencia de este amor que nos perdona incondicionalmente que nos mira con misericordia aprendamos a perdonar y aprendamos a ser misericordiosos que esta sea la ley fundamental con la que juzgamos al hermano porque siempre que juzguemos con esta ley de misericordia al hermano siempre encontraremos caminos y razones para salvarlo hermanos en esta tarde con esta alegría de sentirnos así ante Jesús bajo la mirada de María en este lugar en que ella nos llamó a la conversión dejemos también que resuene el eco de María que unida a la voz de Jesús nos dice en este domingo en adelante no peques más la experiencia de la misericordia es una invitación a la conversión el Dios que nos ama tanto el Dios que nos mira con misericordia tan grande es el Dios que espera de nosotros una vida nueva un cambio de nuestro corazón escuchemos a María que desde aquí desde este lugar en que llamó a la humanidad a la conversión nos repite las palabras de Jesús al corazón en adelante no peques más has sido amado has sido perdonado has sido mirado con misericordia no peques más y nunca más judes con dureza y sin misericordia a tus hermanos cuando el mundo y la sociedad te exponga adelante la debilidad y la fragilidad del hermano que así sea en comunión con la iglesia hacemos profesión de nuestra fe creo en Dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén oremos al Señor nuestro Dios que no quiere la muerte del pecador sino que se convierta para que la iglesia sea a los ojos del mundo signo de esperanza acogiendo a todos animando consolando roguemos al Señor escucha nuestra oración para que nuestra sociedad injusta e hipócrita que busca lo que la escandaliza y fomenta lo que luego condena asuma su culpa y procure el remedio roguemos al Señor Señor escucha nuestra oración para que los delincuentes y marginados encuentren en todos la ayuda fraterna para salir de su postración roguemos al Señor Señor escucha nuestra oración para que no nos creamos sin pecado ni nos erijamos en jueces de los demás como los acusadores de la mujer adúltera y aprendamos de Cristo a ser comprensivos roguemos al Señor Señor escucha nuestra oración te lo pedimos Padre por Jesucristo nuestro Señor Señor se transformará en tu cuerpo y sangre Señor en nuestro amén gracias a Dios y al amén bendito Señor bendito Señor bendito Señor por siempre en nuestro amén orad hermanos para que este sacrificio que es mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Escúchanos, Dios Todopoderoso, y por la acción de este sacrificio, purifica a tus siervos, a quienes has iluminado con las enseñanzas de la fe cristiana. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia, ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual, seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo, a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la montaña santa, con el corazón contricto y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la Alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo, eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad, a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo José, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Siguiendo la enseñanza de Jesús, también en el Padre nuestro, Cristo nos enseñó a pedirle al Padre que sepamos perdonar, porque nosotros primero hemos acogido este perdón del Señor. Hagamos vida a este Evangelio, esta palabra de Dios, que es buena noticia en este quinto domingo de cuaresma. Y con las palabras del Señor, pidámosle también a Cristo que nos enseñe a vivir esta dimensión de la misericordia, del perdón, de ver detrás del error a la persona, para salvarla, para sanarla y para curarla. Decimos todos como hermanos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Como hermanos, nos damos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Señor Jesucristo, que me separe de ti. Amén. Hermanos, este es el Señor, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices nosotros, invitados hoy a este banquete, que es la misma cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. para la recepción de la Sagrada Comunión, os recuerdo las normas del santuario que hay que recibir la Eucaristía en la mano, y se comulga delante del sacerdote que nos da la Eucaristía. Gracias. 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 Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos cuente siempre entre los miembros de Cristo, cuyo cuerpo y sangre hemos recibido. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos, el Señor esté con vosotros. Inclinaos para recibir la bendición. Gracias. Señor, bendice a tu pueblo, que espera siempre el don de tu misericordia y concedele inspirado por ti recibir lo que desea de tu generosidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Gracias. 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 Dios te salve, salve María. Gracias. 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 Gracias.